Tomando los casos, como los abandijas contra el grupo de fracaso Bueno, te querés y va el rap Van a hacer un tema, pupita lo van más, no era lupita Era pupita, ve que sos loca Con este rap puede que la palabra te invoca Y bueno, vengo tirando todo el testa Y un tema se llama, Opa, ¿dónde estás? No podés, con este rap no cantás, papá, mi fluidez Bueno, qué querés y en esto soy azteca Y vos querés rapear y te trabaja como el tecla Así como me trabés, yo te trabás todos los 40 segundos Igualmente te mando a lo profundo Puede ser que la poronga en el orto te hundo Y después te digo que yo soy el segundo o el primero No sé, pero vos no me hagas una pala Ahora vengo con el estilo ¿Desde cuándo el polaco se piensa que freestyle tiene su vida? Me parece que está equivocada Y vos el niño no venés porque te vas a ir en segunda Y el miércoles te vamos a hacer la cola ¿Por qué no tenés un agujerito en el medio del culito? Así, ¿viste cómo te lo hago? El Gini con viceritas, no hay sol Por eso, boludo Esto no viene con pataloncito corto Más más de justo Con media, quiero tener media pija Pedazo de maricón El Gini vos sos un botón Tengo media pija porque la otra media me la sacó tu mamá de un mordiscón ¡Ooooh! ¿Quién es sin esto más cebado? ¡El que debe! 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 ¡Te voy a matar! ¿Qué querías hacerte? ¡El fiola! Rapeando así Pretendés ganar NOS Pero no te da la nata Yo tengo el NOS Tengo el micro Entendés, guachín Que te parten un underground Y te parten Si, te da Se agarra un micro Y bueno Vos eras el Opa Ganga Style Y los pibes te ven y dicen ¡Epa! ¡Alto guy! El Gini viene esa bandita Representando la clica Te estaba buscando Mi hermano Fíjate como vamos a rapear Yo, Pa' Ganga Vos es el creador del club ¡Me gustás! Fíjate como va Esto lo hago así Normal que este le coque al flow De lo del baile Seguro que vos debe andar Moviendo la cola Las cachas por los bailes Y te venís a ser el rapero El que se cree cancerbero Por tirado rima Y sos re pelotudo Re cajero Es así Esto lo hago Vos fíjate como este Aportador supremo a la cultura Uno a un paso De flores Uno de pensado Queda ahí Medio fisura Quería arrancar Quería patear solo Hasta el tanque Fíjate como el rap Entra y arranque Esto lo hago así Este es el freestyle del fracaso No, ustedes se creen muy buenos Por eso De que son los freestyle del estafo ¡Pah! ¿Otro que tira el viento? ¿Vico? Ahí va Ahí por ahí a los morales Me tiró en el prolazo Vaya Dale Eso no me gusta Dale 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 Bop Entro y lo susurro, me parece que me toca competir, skinny, rapero, ande futbolista, rapero ahora el curro. En este video es así, fíjate como se suscribe moda, fíjate en esta RAM, tu RAM no va toda. Esto lo hago así, esto va a gergan, no sé, se ponen a hablar de su propia verga. Lo hago así, yo les voy a enseñar a rapear, hablan de su propia verga porque en su vida la pudieron reutilizar. O sea, nada más que para mear o para pasearse. Fíjate como esta mierda, pero si quiero... ¡Cientos! Con este rap, tranquilo te digo, teletransporto, puede que así no mante largo el acote. Vos dijiste que tenía pa' andar un corto, y vos tenés chupín y la tanga hasta el cojote. Vete largo la respuesta, vos querés entrar, igualmente no está la encuesta, resuelta. Porque no respondiste bien, y mi rap la casa exige prolije al cien por cien. Es la manera que tenía, y suelta arriba, y rap que viene clava y te baja tu asco estima. Vuelve más así con este rap que está la ascenta, yo era el nota loco, vos la culi suelta. Vete, yo era la culi suelta, vos sos la puta que está en la diecinueve. Vete, yo era la culi suelta, porque si tu frita no hablas de sexo es una mierda. Así te lo digo, tincón, ah, tincón te dije, gracias. Vete por el lado, lo que necesita el kiri es un choto en el culo. Eso necesita el kiri. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dos, 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 dos. No, 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 no. Muy cantañamente yo vengo mi mundo. Allá abajo está bien. El cuerpo humano sí va muy profundo. El pupi tuvo como ocho pasadas y ni siquiera llegó a completar 40 segundos. Pero se me va y este me dice del cucu, da, que no van a ganar, me están alucinando. El cucu, ¿dónde está? Que te des mi hermano, si en esto ya te gana. Vos no ves y el culo se te hace agua. Que hablan de sexo, de que la faja, si la tienen chiquita, se hacen la faja para agua. ¿Tienes dos? Vos no ves y el culo se te hace agua. Vos no ves y el culo se te hagas la faja para agua. ¿Cero se te hagas la boda? Si se me hagas la boda.